Bueno, quisiera añadirme al resto de compañeros el agradecimiento al colegio por esta iniciativa de éxito y permitirnos participar en ella. La presentación va a tener un formato de comunicación científica dividida en dos partes. El análisis económico de la implantación de un sistema profesional farmacéutico asistencial de seguimiento de parámetros del síndrome metabólico y con la misma metodología el análisis económico de una reforma integral y traslado de farmacia con este esquema. ¿Por qué el síndrome metabólico? El síndrome metabólico consiste en un conjunto de anormalidades metabólicas que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. El síndrome metabólico tiene una elevada prevalencia, más del 30% de la población, y la OMS establece que la cardiopatía isquémica es la mayor causa de muerte en el mundo, 16%, con un aumento exponencial desde el año 2000 al 2019. El control del síndrome metabólico es clave para prevenir la enfermedad cardiovascular. ¿Cómo se diagnostica el síndrome metabólico? Por la presencia de al menos tres de estos cinco criterios, de estos cinco parámetros. Por encima de estos valores. Primero, la glucosa en ayunas, el perímetro abdominal o el índice de masa corporal, la tensión arterial, los triglicéridos y el colesterol. Lo importante para la farmacia comunitaria. Todos estos parámetros pueden ser determinados en la farmacia de una manera sencilla, rápida y económica. El objetivo de esta presentación, como he adelantado antes, es el análisis económico de la implementación de este servicio profesional farmacéutico, de seguimiento del síndrome metabólico, y a su vez, con el mismo criterio, el análisis de las medidas tomadas en una reforma integral y traslado de farmacia. Estableciendo dos periodos, en el primero, del 19 al 22, y en el segundo, en el año 23, para evitar los sesgos que pudieran ser confusores. Selección de pacientes del estudio. Cualquier paciente que desea controlar sus parámetros de riesgo en el seguimiento del tratamiento. Que los médicos les aconseje pruebas de autocontrol. Un enfermo crónico que detecta pequeños cambios en su salud. Y en general, pacientes que puedan acudir a la oficina de farmacia por sobrepeso, fumadores, hipertensos, etc. Estas pruebas se realizan en una gota de sangre, con un diagnóstico de química seca, y se emplea, antiguamente, el aparato se llama reflotrón, actualmente se llama COVAS, puesto que el reflotrón está discontinuado. Para su autocontrol y seguimiento por parte de los pacientes, se diseñaron una serie de tarjetas que facilitaban su entendimiento y el control de los resultados. Como decía, el diagnóstico de este síndrome metabólico es sencillo, económico y rápido en la oficina de farmacia. Simplemente hace falta una báscula que te pueda dar el índice de masa corporal, un tensiómetro, un reflotrón, o en este caso, un COVAS. Y lo que es más importante para nosotros, consideramos que los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales no pueden ser gratuitos. Tienen que ser accesibles para los usuarios, pero tiene que haber una cierta corresponsabilidad en los pacientes. Estos eran los precios que tenían estos servicios. Accesibles, pero no gratuitos. Este es el diseño de las tarjetas de seguimiento. Establecíamos tres grupos en función del riesgo con un código de semáforo, es decir, verde, valores considerados normales. Amarillo, valores que requieren del consejo de seguimiento del farmacéutico, que son especialmente valiosos en este caso. Y aquellos valores elevados que directamente necesitan el seguimiento de su parte de su médico. Sobre un ciclo de cinco pruebas. En paralelo, estos resultados se correlacionaron con la evolución de la actividad de la farmacia. Como mediante la recogida de datos en la aplicación farmacéutica Pharmatic en el periodo 18-22 y la normalización de estos datos con el estudio de mercado de la farmacia española en el periodo 19-22. En cuanto a los resultados, se entregaron 219 tarjetas. Estas tarjetas es muy importante mencionar que son anónimas, personalizadas pero anónimas, sin posibilidad de trazabilidad de los datos del paciente. El servicio fue demandado por un 55% de mujeres y un 45% de hombres. En cuanto al seguimiento, el 96% de los pacientes iniciaron el tratamiento, iniciaron el diagnóstico, el seguimiento, el 27% lo continuaron y el 7% finalizaron el ciclo establecido en las tarjetas de cinco pruebas. La prueba más demandada fue la toma de tensión, seguida el colesterol y la glucosa. Estos gráficos muestran el incremento, tanto en la facturación como en el número de unidades, de todos aquellos medicamentos relacionados con el síndrome metabólico. En el periodo 18-22, insulinas, antihipertensivos, diuréticos, agentes betabloqueantes, bloqueantes de canales de calcio, sistema de renina angiotensina y modificadores de lípidos. En cuanto a la correlación con los datos económicos, la farmacia se normalizó, nuestra farmacia se normalizó puesto que es una farmacia media, media dentro del análisis de Icubia de todas las farmacias en España. En cuanto a facturación promedio, tiene un promedio de facturación similar en cuanto al ratio entre la facturación de medicamentos y venta libre. Durante este periodo de estudio, las operaciones aumentaron en estos años, exceptuando en el 22, y la facturación igualmente aumentó ya normalizado con estos datos publicados por Icubia. En cuanto a la segunda parte del estudio, el análisis de la reforma y traslado de farmacia se realizó sobre la base de cuatro criterios. Tenemos la implantación de estos sistemas profesionales farmacéuticas y asistenciales, como el síndrome metabólico, e inicialmente hemos añadido SPD. La eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten la accesibilidad universal, esto es súper importante. La innovación de la mano de la robotización, también ha sido clave. Y la autogestión de las jornadas laborales por parte de los trabajadores y el incremento de la gestión en cuanto a los procedimientos y los protocolos en la farmacia. Todo esto repercutió en el año 23, igualmente con un aumento de la facturación y el número de operaciones superior al 10% después de la normalización. Las conclusiones del estudio es que el desarrollo de la innovación en la farmacia, la innovación, la investigación, los servicios profesionales farmacéuticos y asistenciales, es beneficiosa en términos de salud porque previene la enfermedad y podría reducir el gasto farmacéutico, que planteamientos sanitarios asistenciales, no necesariamente comerciales, repercuten positivamente en la cuenta de resultados de una oficina de farmacia y facilitan la sostenibilidad de la farmacia comunitaria, mejoran la fidelización de los usuarios y fortalecen la oficina de farmacia frente a otros competidores no sanitarios y el intrusismo profesional. Quisiera acabar esta presentación agradeciendo a todos los participantes, el equipo que ha participado en la farmacia, con los alumnos prácticas, un curso de gestión y de dirección de farmacia que hice y todas las empresas participantes en esta presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias Pedro, un placer.